¿Cómo están gente? Esta es la parte 1 de siendo el mejor en un evento de Call of Duty organizado por unos chinos randoms que me encontré en el servidor. Pero como el evento estaba algo aburrido y yo no grabé la voz decidí agregarle una a una música que yo creo que tal vez le guste. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!